Yo a ti te busco, ¿por qué no estás conmigo? Dime lo que pasó, te estoy esperando que Jesús caprichó, que sufro por tu amor Y dice, estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Aunque me encuentre tirado en la calle sin amor Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Aunque me encuentre tirado en la calle sin amor Y acá están los reyes, para vos, corazón Yo a ti te busco, ¿por qué no estás conmigo? Dime lo que pasó, te estoy esperando que Jesús caprichó, que sufro por tu amor Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Aunque me encuentre tirado en la calle sin amor Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Aunque me encuentre tirado en la calle sin amor Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Aunque me encuentre tirado en la calle sin amor Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Aunque me encuentre tirado en la calle sin amor Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Y ya da, que no estás conmigo... Y acudere tirado en la calle sin amor Entonces, no te permiten nothing de amarse conmigo... Y ya da, que no estás conmigo... Y ya da, que no estás conmigo... De